Bienvenidos a la primera edición de KULTURE CLASS BITBALL Yo soy Yerba Luisa, vengo de Zaragoza, soy selectora, cantante, bailarina, entertainment, un poco de top y un poco de nada, la verdad. Y bueno, KULTURE CLASS BITBALL viene para ofrecernos una experiencia un poco más jamaicana de lo habitual por aquí. Porque como sabréis, allí se lleva mucho el CLASS, CLASS de baile, CLASS de sounds, que hay batalla, pero esta vez es amistosa. Aquí no se van a romper conos ni van a borrar nada de eso. Ok, para esto contamos con dos prestigiosas figuras del panorama del rey vasco. A un lado tenemos a Xavi Brutality, el soundman y el promotor más joven que conozco. Sin la mayoría de edad, ella estaba construyendo sus primeras cajas. Y hoy en día, él y su colectivo están montando casi dos veces al mes, trayendo artistas del calibre como Blay Shea, Viva Ranks. Bueno, siempre es un placer compartir contigo en el RAC, la verdad, y ver que la New Generation venimos pisando fuerte y propulsando la movida. Por otro lado, Anson Sacardue, cofundador y productor del famoso sello Crudo Bilbao. Con sus producciones ha desarrollado un sonido bastante único y fácilmente reconocible en la mayoría de nuestros bailes, con colaboraciones nacionales e internacionales. Y caben destacar las voces femeninas como Mademoiselle, Ailina Nara, Black Soulie, Belen Nathalie y Yula WTC. Y aparte de mezclar y masterizar para otros sellos y otras personas, hoy vamos a verlo en su pateta de selector. Bien, este va a ser un poco el style. Va a haber un lanzamiento de monedas que determinará quién empieza las rondas, ¿ok? Miquel, te necesitaremos para esto. Mano pura, mano limpia. Tenemos la moneda, tenemos la moneda. Ok, serán tres rondas, tres styles, ¿ok? Serán 20 minutos cada ronda, en total, o sea, 20 minutos cada selector, en total 40 minutos por ronda. Y después de la ronda habrá una deliberación y dejaremos un poco de espacio para un open mic, ¿ok? Pondremos unos rhythms. Que me cantes. Ok. Y bueno, al final de cada ronda os pediré a vosotros, público, que decidáis quién gana. Y las únicas normas selectores son estas. No se admiten formatos mp3. Por favor, YouTube Converter no, ¿eh? No nos vale. No se van a permitir tablets nominativos, eso quiere decir que mencionen al oponente específicamente. Y, por supuesto, no se valen letras homófobas. Ok, lanzamiento, espera. ¿Cara? ¿Cruz? ¿Cara? ¿Cara no es el 20? No, cara no es el 20, Cruz es el 20. ¿Por qué? No se puede sound enough. No se puede sound enough. A ver, se vean a verlo. Así te tira el 20, ¿no? Te tira así. Vale, trae, anda. Que lo practica. ¡Que lo practica! ¡Cara! Empieza. ¡Cara! 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 ¿Cara es el 20? ¿Anton? Ok, primera ronda, fundación, stylus So, roomie sesión más selecta Veinte minutos So, roomie sesión más selecta 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 ¡Gracias! 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 ah ¡Gracias! 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 Me vas a encontrar, estoy en el barrio tocando, estamos bailando en el mar, estoy en el barrio con fluido, estamos bailando en el diván. La vida está muy achuchada, todos andamos por ríos, nos deudas para y cantamos, en cuanto de baño seguido ya no puedo más. Un minuto, un minuto. La vida está muy achuchada, todos andamos por ríos, nos deudas para y cantamos, en cuanto de baño seguido ya no puedo más. Vamos a ir a ir a ir a la casa, estamos bailando en el barrio tocando, estamos bailando en el barrio tocando, estamos bailando en el barrio tocando, estamos bailando en el barrio tocando. ¡Suscríbete al canal! Ok, para quien no se haya enterado, tres gorrosas, tres estilos, después de cada ronda, deliberación, ¿ok? Serís vosotros, que es vecinas. Estamos en Fundación Style, Savvy Brutality. Give it to me. Yes, check one. Right, familia. Primero, tiene un fuerte ruido para llevar Luisa a reírnarse. ¡Ven a la playa, la dejo! Ok, la dejo. Máximo respeto a Hansen, Savvy, por organizar a todos, ¿sí? Vamos a arrancar con lo que es para mí la Fundación de la Dere Music, ¿sí? Different style. ¡Viva! 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 Fundación Style. Fundación Style. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 el mundo, se ha cogido el micro y es que Ricasco una vez más por venir, ¿ok? ¡Vamos a la tercera y última ronda! ¡Joder! El nombre de esta ronda es Modern Dab Pero sabemos que no vais a salir del estepa, cabrones ¿A qué hemos venido? ¿Eh? A bailar ¿Está rastrear? ¡So! ¡Held yo, buddy! Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay ¿Cómo es mi directa? ¡I am tolce, la 3 3 3 4 3 5 5 6 5 6 7 6 7 8 10 10 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 20 21 20 21 21 22 22 23 24 25 Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Suscríbete al canal! 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 El busquero, sonar un poco más abajo. Lo que habéis hecho de la que podéis escuchar es Daumono, Hi-Fi. Daumono, Hi-Fi, aquí más. Santiago con Costela. Vamos con los últimos 10 minutos en aspecto de los playas. Cállate que es con gusto y el Torchán, el play. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ruido para mis telectas, ¿vale? Para quienes hayan oído en estos últimos 40 minutos, tenemos que hacer ruido para la sesión que más nos haya gustado, ¿vale? Os quiero que seáis juntos y si no, tendré que tomar medidas y llamar a mis ingenieros que pasen, ¿ok? Ok, ahora, ruido para modern rap de Antzaltegandui, ¿auta, Kudo Bilbao? Ok, ok, está bien. Y ahora, ruido para Dabi Brutality, ¿auta? ¡Feliz현! 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 Ok, ya está bien. ¡Feliz현! ¡Feliz현! Con ayuda de mi ingeniero personal, he decidido que si pasaba esto, que era lo más probable, y vamos a pediros una sorpresa para los selecta. Y es que pongáis un solo tema. ¡Un solo tema! Bien, señor. Y les quito, por favor, que sean justos y que me hagan ruido, pero de verdad. El selecta que le ha puesto el mejor last tune. ¿Queremos last tune o no queremos last tune? Vale, les voy a repetir el ruido, ¿ok? Mira lo que está haciendo el tabi, ya está buscando, ya está buscando, mira. Vale, pues, de nuevo, once again. Este es el primer culture class de Bilbao, ¿ok? Necesito que se sigan las normas. Necesito que los que no queráis, que gane un selecta, os quedéis callables, por favor. ¿Vale? Vale, vale. Así que, reservamos el ruido para el selecta que queramos. No, 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 no. Es que, que no habrá... NB. Vale, es que aquí me piden... Aquí me piden mucho más. Vale. Vale, vale. Entonces, ¿qué hacemos? A ver. ¿Un perro más? Un tema para decidir. ¿No tienes que ir a la lista? Chao. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Quiero que tengan en cuenta los que han estado aquí desde el primer hombro, ¿ok? La primera cosa se la ha llevado la segunda se la ha llevado y con estas últimas canciones os voy a pedir el nuevo ruido Ruido para Chantagatui Crudovipao Hay una tía en la barra eso cuesta como doble o... Ok, ok Y ahora Ruido para Xavi Brutality Mi amor Varios ¡Fresión! 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 Me preguntó ¿No hay más ruido o más flexiones que han tenido? ¡Fresión! La primera, ya quedó final. Vale, quiero pedir fuerte ruido para el Zon, que ha votado todo esto, por favor, en aquí. Fabián, está seguro que sí que nos quitaron la primera vez con la lindonada, y 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 el ganador, que ha sido Sabi's Rurality. Vale, y ahora vamos a poner un poquito más de Rurality en open mic, y luego nos quedaremos con el DJ Test, y el ganador, que ha sido Sabi's Rurality. ¡Sabi's Rurality! ¡Go! ¡Gracias!